Teresa, lleva casi una década realizando muñecos como los que estamos viendo aquí, que están fabricados de papel maché. Ahora mismo estás haciendo un muñeco, Teresa, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un pedido, un muñeco personalizado. Va a ser una chica, una futura médica, doctora. ¿Y qué materiales utilizas para hacer estos muñecos? Son bien sencillos porque son sin moldes, entonces todos los muñecos quedan diferentes. No tengo ningún molde, empieza de la nada. Los materiales son bien sencillos, papel de periódico, cartón pluma, cartulina, esto que es en grudo, que está hecho a base de harina y agua. Esta pasta la haces tú, ¿verdad? Sí, lo hago yo, es muy sencillo, es como una bechamel. Lo pones al fuego y espesa, no hay ningún truco. Bueno, sencillo, muy sencillo. Entonces empiezo por hacer las diferentes partes. La cabeza, que son globos que forras con tiras de papel de periódico, que entonces tienes que dejar que se seque hasta el día siguiente no la puedes tocar. Luego si quieres puedes pinchar el globo y sacarlo, que se queda hueca. También hago las piernas, que serían tubitos de cartulina, forrados de papel de periódico con engrudo, que es lo que hace que se quede duro. Luego también el cuerpo y luego ya cuando tengo las diferentes partes del cuerpo, al día siguiente pues ya empiezo a unir partes. Empiezo a unir las piernas, la cabeza y luego ya pues sería ya hacerle el vestido con relieve, con papel de periódico, no deja de ser papel de periódico. Lo que pasa es que cuando está mojado le puedes dar la forma que quieras y cuando se seca pues se queda ya fijao. Y luego ya una vez que lo tienes acabado, aparte de que le das una base a base de cola blanca con agua plás, que se queda aún le da más cuerpo y luego ya empezar a pintar. ¿Y cuánto tiempo te cuesta hacer una muñeca por ejemplo de este tamaño? Esta es igual 4 o 5 días puedo tenerla acabada. Lo digo porque también lleva su proceso, aunque sea pequeña no es a base de horas sino de hacer las partes y todo esto. Y una grande pues yo calculo que unas 10 horas, 8 o 10 horas me cuesta hacerla, terminarla y todo. Y de días, unos 15 días. Vemos que hay distintos tamaños de muñecos, estos son más pequeños, más grandes y bueno y aquí tienes enormes. ¿Qué precio tienen cada uno? Pues mira, los más chiquiticos que sería un tamaño así valen unos 13 euros, que estos sobre todo en las ferias son los que mejor se venden. Y luego ya este tamaño suele ser los personalizados, que entonces ya te dicen, te mandan foto, detalle de la ropa que quieres que lleves y estos suelen ser de unos 38 euros. Y bueno y aquí vemos este cabezudo, este cabezudo tiene historia ¿no? Sí, este cabezudo se me lo pidió mi nieto y se lo hice yéndome de vacaciones, se lo hice estando en la playa. Este no está en venta. No, este de momento no está en venta, es de mis nietos. Y es un cabezudo real que nos lo podemos meter en la cabeza. Sí, 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 y además lo mismo, está hecho con tiras de papel de periódico, o sea sin molde ni nada, totalmente artesana. ¿Y te cabe? Un poco pequeño. Bueno, a tu nieto le vende un poco grande ¿no? Porque está en venta de un niño. Oye, y me imagino que con todo el tiempo que le dedicas ya son como hijitos tuyos, ¿no te da pena desprenderte de ellos cuando los vendes? Eso me pasaba al principio, pero una vez que vas a ferias y ves que ya se venden y tal, pues ya te acostumbras. Pero al principio sí decían, ay, hazme el muñeco y me daba pena la verdad. Y bueno, luego también en ferias de repente hay algunos que les tienes más cariño y entonces dices, jo, este lo volveré a hacer porque te llevas a uno de los que más me gustan y eso. Y bueno, pues ya está listo.